El 12 de agosto de 1971, su carrera como futbolista se dividió en dos. Ese día el Deportivo Cali se enfrentaba en un partido amistoso contra el Santos de Brasil, en el Yankee Stadium de Nueva York. En ese encuentro, la gran expectativa era la participación del Rey Pelé. Todos los presentes esperaban que se luciera, pero la mosca no lo dejó. El Deportivo Cali tenía esa virtud, que él ya estudiaba a los delanteros. Cuando los delanteros ya jugaban contra él, él ya sabía cómo se movían, él sabía para dónde llevarlo, para dónde traerlo. Pero también acordémonos que Henry La Mosca Caicedo jugó un partido en Nueva York contra Santos de Brasil, donde estaba Pelé. Decirte que lo bloqueó por completo, no lo dejó marcar goles, yo diría una palabra que se usaba mucho en ese tiempo, porque ahora no se use en el fútbol, pero yo no soy muchacho. Entonces yo me acuerdo de las cosas de mi tiempo. Se decía, fue la barrera que bloqueó por completo a Pelé. Pelé hizo un comentario al final del partido. Dijo que ese muchacho, que lo había marcado a él, tenía una manera de jugar como brasilero. Y que él sabía que Henry iba a salir muy adelante, que iba a ser alguien en el Deportivo Cali o dentro del fútbol. Él siempre lo dijo, que mi papá era el mejor. Lo dijo también, es una persona de nacimiento Pelé. Dijo que el número 3 y el número 1, el número 3 de mi papá, son los mejores que he visto en el mundo, los mejores. No lo digo yo, no, lo dijo Pelé. Lo de la marca Pelé fue inolvidable para él. Él incluso en muchas entrevistas que le hicimos recordaba esa situación como una de las más importantes de su vida y de su carrera futbolística, haber anulado a Pelé, haber jugado contra Pelé en Nueva York. Eso le dio a él de pronto mucho estatus, ratificó su condición de jugador. La mosca atravesaba por el mejor momento de su vida. Cosaba de fama y prestigio. Así las cosas. Comenzó, poquito a poquito, a dejarse seducir por las tentaciones. Las mujeres hermosas, la rumba y las drogas. Lo que comenzó siendo algo muy divertido y de manera casual. Silenciosamente se estaba convirtiendo en lo que más tarde sería una triste y dolorosa. Sentencia de muerte. Estadios llenos, llenos, porque el Cali tenía un presidente que llamaba Alex Gorayet. Y él lo que le gustaba era que los equipos fueran a Copa Libertadores. La Copa Libertadores llena estadios. El Cali eran 45 mil, 50 mil personas viendo el partido parados. La gente no quedaba ahí y se quedaba afuera. Después volvían al entrenamiento, pero ya Henry llega tarde al entrenamiento. De pronto llega con tufo, llega con algunos problemas, se quedó dormido. Eso ya va despertando de pronto el interés de sus compañeros y del propio técnico de que algo estaba pasando. Y nos tenemos que culpar, hoy en día nos tenemos que culpar en su momento, que en ese momento no había tanto olfato para preocuparnos por la parte personal, psicológica, el manejo del éxito como lo hay en su momento. ¡Gracias!